Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada Ingrata, mírame que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo viera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú Que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tú la viviste Tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo viera lastimarte y humillarte Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, pues tú desprecias mis palabras y mis besos Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo viera lastimarte y humillarte